Yo no sé qué pelear Otra noche hay que luchar No entendí, me llevan ya Pero no me siento bien Tengo que volver No me dejaré vencer Algo me encontraré No los dejaré llevarme Nunca nadie me va a dominar Yo voy a pelear No me rendiré, nunca yo me rendiré No Atrapado estoy pero no me montarán Jamás lo verán No me rendiré, nunca yo me rendiré No me rendiré, nunca yo me rendiré Mi libertad buscaré bien No me rendiré, nunca yo me rendiré No me rendiré, nunca yo me rendiré No me vendarán Atrapado estoy pero no me montarán Jamás lo verán No me rendiré, nunca yo me rendiré, no Mi libertad buscaré Si soy libre ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah!